Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de Bambi en Disney Magic Kingdoms porque salieron las notas oficiales con todas las novedades, es la actualización número 20 y vamos a hablar de qué se trata dice Bambi y Tambor planean encontrarse en el Prado, pero oh ciervos, ¿dónde está Bambi? Ayuda a Tambor a encontrar a Bambi y dales la bienvenida a sus otros amigos del bosque de este entrañable clásico de Disney bueno, eso es lo que nos dice la historia, de eso se trata, bueno ya se puede descargar la actualización y nos muestra el nuevo contenido tenemos nuevos personajes de la historia de Bambi que son Bambi, Tambor y Flor, pero además dice Jack 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 es el bebé de los increíbles con alguno de ustedes llegamos a hablar sobre el estreno de la segunda película de los increíbles y pensábamos que tal vez iba a haber una actualización o un pequeño evento con los personajes de los increíbles que ya tenemos de mayoría, pero por ejemplo el bebé faltaba y tal vez en esta película hay algún nuevo villano entonces lo agregaban, pero bueno resulta que en este momento está disponible en nuestros personajes Jack Jack el bebé de los increíbles junto al resto de la familia además de eso también nos dice que tenemos un nuevo disfraz y es el disfraz de Elastic Girl o sea la mamá de los increíbles también tiene un nuevo disfraz que vamos a poder cambiarla cambiarle su atuendo y va a quedar buenísimo vamos a tener dos nuevas atracciones que nos confirman que serán de Bambi ya habíamos visto un pequeño adelanto en el live que ellos transmitieron y bueno, uno de ellos es el Prado y el otro es la pista de patinaje sobre hielo del bosque en cuanto a los establecimientos, habíamos visto en el live que ellos nos mostraron tres nuevos establecimientos pero acá tenemos una súper novedad que todavía no lo puedo creer, miren lo que dice stand de cuernos de Maléfica no, no lo puedo creer vamos a poder poner en el parque un stand donde se vendan a los niños los cuernos de Maléfica el gorrito con los cuernos de Maléfica es maravilloso, me encantó y esto es parte de toda esa sorpresa de Maléfica que se viene y bueno también hay más cosas además vamos a tener el stand de la máscara de pesadilla que ya los habíamos visto en el live que son las máscaras que usan los niños en la película de pesadilla antes de Navidad también tendremos disponible el stand de la corona de Elsa todos los niños van a poder disfrutar de usar la corona mientras estén en nuestro parque y por último podremos colocar el stand de la peluca de síndrome, el villano de los increíbles así que bueno, esto también se suma a esas pequeñas cosas nuevas que tendremos con los increíbles en cuanto a las decoraciones también nos había mostrado ya en el live tendremos una jardinera y una plantadora de flores y además tendremos la estatua de la Stigirl que yo recuerdo que la tengo en el parque así que en realidad es como que la vuelven a poner para los que no la consiguieron en su momento y por último nos habla de la carroza de desfiles y sí, tendremos una nueva de Bambi una nueva carroza de Bambi que no nos dijeron nada en el live así que esto también es una pequeña novedad después nos habla de la nueva zona que tendremos disponible en nuestro parque dice que el área detrás del mundo es un pañuelo ha sido desbloqueada dándonos más espacio para las atracciones, establecimientos y decoraciones favoritas bueno, ahí pueden ver la foto y si acercamos ahí se ve bien el área que está desbloqueada es allí detrás de la atracción del mundo es un pañuelo y podemos ver las dos nuevas atracciones de Bambi y además de los nuevos establecimientos en el medio se ve bien claro el establecimiento de los cuernos de Maléfica bueno, esa es súper novedad porque no lo dijeron en el live es de lo que estábamos hablando recién y bueno, ya lo quiero colocar en mi parque bueno, vamos a seguir el siguiente título es Sueños Perdidos dice hemos recibido informes de sueños faltantes dentro del reino y sospechamos que tiene algo que ver con Maléfica estamos investigando actualmente informaremos una vez que tengamos más información por favor, espere bueno, ahí tenemos otra pequeña novedad sobre Maléfica algo van a hacer están tramando algo buenísimo seguro y vamos a ver de qué se trata próximamente después nos cuentan algunas cosas nuevas que podemos encontrar en los cofres encantados por ejemplo, en los cofres de bronce dice que podemos encontrar una de las nuevas decoraciones de Bambi que es la plantadora de flores también podremos encontrar la ficha de la flor poamelia que la utilizábamos para los personajes de Hilo y Stitch también la ficha de hojas otoñales que esta la precisaremos para conseguir atambor por otro lado, en los cofres de plata vamos a poder encontrar otra de las nuevas decoraciones de Bambi que es la jardinera después pasamos a los cofres de oro donde va a estar disponible la carroza del desfile de Bambi la vamos a poder conseguir solamente a través de los cofres de oro esto es algo diferente que hicieron esta vez y por último, en los cofres de platino vamos a poder encontrar una de las nuevas atracciones de Bambi estamos hablando de la pista de patinaje sobre hielo del bosque bueno, y además de eso nos cuenta algunos ajustes que hicieron en cuanto al valor de algunos ítems que canjeamos con elixir y bueno, esas son todas las novedades que tenemos en esta actualización miren que hermosa esa foto que aparece al principio donde se encuentran los tres nuevos personajes de la estrella de Bambi y acá hay unos pajaritos es precioso, me encantó esta foto, es muy primaveral con todo lo de Bambi bueno, además de estas notas sobre la actualización hace unas horas agregaron algo súper interesante en la página de Disney Magic Kingdoms en Facebook que habla sobre Maléfica les voy a contar lo que dice no, no puede ser Maléfica está de vuelta y quiere convertir tu reino en el lugar donde las pesadillas se hagan realidad actualmente estamos investigando este asunto e informaremos nuestros hallazgos en vivo el viernes primero de junio sintonice para obtener más detalles bueno, eso nos quiere decir que este viernes va a haber un nuevo live una nueva transmisión en vivo desde Disney Magic Kingdoms donde podremos ver de qué se trata todo esto tan misterioso sobre Maléfica bueno, yo no me lo voy a perder espero que ustedes tampoco si no después igual vamos a estar hablando de eso a ver de qué se trata bueno, ya quiero saber todo bueno, ahora sí eso es todo por el video de hoy esas han sido todas las novedades sobre la actualización espero que les haya gustado y ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!